Con una asistencia de más de 18 mil personas, se realizó con éxito la segunda edición de la Expo Mecánico Automotriz Internacional 2024. Cientos de jóvenes estudiantes que participaron se siguen preparando para brindar un servicio de calidad acorde a las necesidades de los clientes. Autoridades agradecieron a los organizadores la confianza que han puesto en León para realizar el evento por segundo año consecutivo y pusieron a disposición el apoyo para llevar a cabo la siguiente edición. Una larga jornada en la de Getty. Estamos a cargo de los 456 planteles a lo largo y ancho del territorio nacional. El día de ayer estábamos en Nayarit. Hoy estamos aquí con ustedes. En un momento más viajamos a Nuevo León. Andamos por todo el país recorriendo para tratar de impulsar una nueva educación para nuestros jóvenes estudiantes. Pero quiero enfatizar solamente en tres puntos. Punto número uno. Miren, la idea es como un rayo de luz que penetra en el mundo que lo ilumina y lo vuelve consciente. Cuando tuvimos la oportunidad de conocer a estos dos grandes hombres, a don Rudy y a don Antonio, nos contaban una serie de ideas, de proyectos que los vimos con muy buenos ojos. En aquel entonces nosotros estábamos tanto en CONALEP como también en la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, coordinando los 313 planteles CONALEP, ayudando a coordinar los 201 planteles ECATI, junto con los 473 planteles ECATI, que ustedes aquí lo conocen como YECA. Y en estos planteles impulsamos varios proyectos y es de reconocer, y lo digo públicamente a Rudy, a don Antonio y por supuesto a todas y todos las instituciones que aquí están representadas y las diversas marcas, el que nos ayudaron a montar laboratorios muy importantes para la capacitación, para el trabajo. Muchas gracias. Por favor, un fuerte aplauso por ese gran compromiso social. que habla de la responsabilidad social que tienen los compañeros, las empresas con la educación y la formación de la sociedad mexicana. Este proyecto lo hicimos allá en Pachuca y veo con buenos ojos cómo se ha venido extendiendo, cómo ha venido creciendo y hoy que nos encontramos aquí al frente de los 453, 56 planteles de la DEGETI, junto con el doctor Rolando Jesús López Altaña, que es nuestro director nacional, que por supuesto les envía un fraternal saludo a todas y todos ustedes. El día de hoy están aquí con nosotros estudiantes, maestras, maestros. El presidente de la Confederación Nacional de Talleres y del Comité Organizador, Rudy Esquivel Bolaños, reconoció el respaldo recibido por la Administración Municipal para realizar el evento que busca unificar al sector automotriz. Esta expo forma parte de los 126 eventos de gran formato que se tienen confirmados para realizar en León a lo largo de este año. Para Noti13 informó Margarita Villanueva.